En Manzanillo, Colima, el presidente Enrique Peña llamó a ser audaces y a romper las trabas que impiden el crecimiento económico del país. Al encabezar la conmemoración por el 76 aniversario de la CFE, el mandatario afirmó que la apertura del sector energético lo hará más fuerte y dinámico. Pero con una mayor oferta de estos insumos, el del petróleo y el del gas, la industria eléctrica tendrá que pagar menos por sus combustibles, reduciendo sus costos y en consecuencia cobrando un menor precio a los usuarios finales. En cuanto al apartado de electricidad, el gobierno de la república se ha propuesto que tanto Comisión Federal de Electricidad como terceros generen más electricidad y más limpia. Durante el evento, el presidente hizo referencia nuevamente al expresidente Lázaro Cárdenas. Dijo que Cárdenas tomó la gran decisión de crear una comisión de electricidad que transformó al país, pero subrayó que ahora se debe transformar ese sector para dar mejor calidad de vida a la población. Indicó que su propuesta de reformar el artículo 27 constitucional no pretende privatizar el sector eléctrico. Se propone reformar el artículo 27 constitucional, asegurando que el Estado mantenga el control del sistema eléctrico nacional, así como la exclusividad del servicio público, de las redes de transmisión y distribución. De esta manera, se permitirá que todos los generadores de electricidad tengan acceso a estas redes. Segundo, se hace posible la participación de particulares en la generación de electricidad, con el objetivo de aumentar la oferta, y esto en consecuencia nos permitirá también disminuir sensiblemente su precio.